Perfil de tres monarcas Saúl, David y Absalón Por Jean Edwards Capítulo 11 Las cuevas no son el lugar ideal para levantar el estado de ánimo Hay cierta semejanza en todas ellas, no importa en cuántas usted haya vivido Oscuras, húmedas y frías Con el aire viciado Una cueva se empeora aún más cuando usted es el único habitante Y puede a lo lejos oír el ladrido de los perros Pero algunas veces, cuando no estaban cerca los perros ni los cazadores La presa cantaba Comenzaba en voz baja Y luego alzaba la voz y cantaba aquella canción que compuso cuando salvó al corderito Cada nota resonaba en las paredes de la cueva, así como otras veces había resonado en las montañas La música vibraba en la oscuridad de la profunda cueva Que se convertía de inmediato en un coro que repetía su canto Ahora tenía menos que cuando era pastor No tenía arpa ni sol Y ni siquiera la compañía de sus ovejas Se habían desvanecido los recuerdos del palacio Su mayor ambición no era más alta que el callado de un pastor Todo se estaba extinguiendo para él Cantaba mucho Y con cada nota salía una lágrima Cuántas reacciones extrañas provoca el sufrimiento En aquellas cuevas oscuras, húmedas y frías Ahogado en la tristeza de su canto y en la canción de su tristeza David se convirtió sencillamente en el más grande autor de himnos Y en el mayor consolador de los quebrantados de corazón Que este mundo haya conocido jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!